R.U.P.M.N. Ramón Vega 2000 siempre Que irónica la situación Antes podía y no quería Y ahora que los dos queremos No se puede mami que desilusión Y tu me dices que escondidas Pero mami ta difícil ta cabrón Ta complicada la misión Si a donde llego me conocen Y ese booty que te cargas Donde sea roba toda la tensión Vamos a encontrar la solución Y pa' que te roba una noche Mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular Los sentimientos también Y pa' que te roba una noche Mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular Los sentimientos también Vamos a hacerlo bien No, no Si vamos a pecar poquito Mami pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito Mami pues vamos a hacerlo bien Mami ven dime que Esta noche voy a ver Todo lo que ya soñamos No me lo pienso perder No, no me lo pienso perder La baby me está marcando Quiero lo mismo de ayer Y yo con estas ganas Que no me las quitan Ay, tú con ese vato necio Que ni un besito te da Ay, ma Como me duele no verte feliz Tal vez si pronto andemos juntos Brindando en partiz Todas las mañanas que te tenga Voy a pedirte un kiss Y voy a bailar contigo En mi barrio allá por San Luis Como necesito un break Pa' volverte a ti mi Kylie Y yo volverme tu Drake Y pa' que te robo una noche Mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla A la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Tomas apaga el celular Los sentimientos también Para que no nos queden ganas De perdernos otra vez O que se vuelva rutina Y lo hacemos una vez al mes Que no se entere fulano Que ahora es un juego de tres Porque el que come callado Pues me repite otra vez Y si supieras lo mucho Que te deseo Mami, cada que tú subes Una foto y yo la veo Digo, diablo, no lo creo Ese cuerpito de museo Pero estás con ese feo Mami, no sé qué le viste Que le busquen Y pa' que te robo una noche Mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla A la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Tomas apaga el celular Los sentimientos también Y pa' que te robo una noche Mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla A la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Tomas apaga el celular Los sentimientos también Vamos a hacerlo bien No, no Si vamos a pecar poquito Mami, pues vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito Mami, pues vamos a hacerlo bien Es Rubén, eh Ramón, baby Es el cachorro, ma Mx Dígale César David Moreno, ye Yo con estas ganas que no me las quitan R, baby Yo con estas ganas que no me las quitan Yo con estas ganas que no me las quitan Con ese ganas que no me las quitan Yo con estas ganas que no me las quitan